Hola y bienvenidos al Jardín de la Chita. En el día de hoy les traigo un tema muy interesante para todos ustedes y es qué suculentas podemos escoger para nuestros hogares u oficinas. Aprovecho para agradecerles a todas las personas que me han dado su apoyo en el canal y también para todas aquellas que me han recomendado. Espero que este vídeo del día de hoy les ayude mucho para escoger su suculenta favorita tanto para su hogar u oficina. Si te apasionan las suculentas y todo lo relacionado con plantas no olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales. Gracias por ayudarnos a crecer. De las suculentas que les traigo el día de hoy, si ustedes quieren saber o tener una información más profunda, en la descripción de este vídeo les voy a dejar el link de cada una donde van a encontrar su origen, su reproducción y los cuidados para que sus suculentas nunca se les vayan a morir. La primera suculenta que les traigo el día de hoy es este Sedum Palmeri y se los recomiendo mucho para su hogar, oficina o aquellos espacios en interiores. Esta suculenta se caracteriza por sus tallos largos, pareciera que fueran débiles pero son muy fuertes. También se caracteriza por sus rosetas y su color azul grisáceo. Esta hermosa suculenta la podemos usar como planta colgante, es una suculenta que no requiere muchos cuidados y es una suculenta de poco riego, no es esclavizante, si se nos crece mucho, así se extiende mucho, la podemos podar y así vamos a obtener una planta más frondosa. Esta planta es muy adecuada para tenerla digamos en las esquinas o si ustedes de pronto tienen una parte de su garaje, la podemos poner como colgante para que nos dé una semisombra o también a ella le gusta mucho la resolana, ella no va a ir al sol directo por eso, son plantas de interiores. La segunda suculenta que les traigo el día de hoy es esta hermosa Javortia retusa. Esta Javortia no nos puede faltar en la colección de nuestras suculentas, se caracteriza por sus hojas carnosas y puntiagudas. Esta Javortia tiene una particularidad que cuando ella carece de riego empieza y se le ponen sus hojitas arrugaditas, pero cuando ya la hidratamos vuelve a su estado normal. Hay personas que la colocan un poco más a la luz y esta Javortia toma un color como café, como oscuro, entonces dicen no, la planta se dañó y la tenemos que botar. No, no se preocupen, ella vuelve a su estado natural y se pone así toda verdecita cuando la pasamos a la semisombra. Esta Javortia también es muy linda para tener en interiores y la recomiendo muchísimo porque es una planta muy fácil de mantener, no requiere de muchos cuidados, lo único es que debemos tener en cuenta que no la debemos regar mucho y regarla por la raíz, porque si la regamos por acá, por acá nos queda la aguita y entonces se nos empieza a tener problemas de pudrición. Entonces, esta es nuestra segunda suculenta recomendada para espacios interiores. La tercera suculenta son las huernias. Estas huernias se caracterizan por sus tallos largos y tienen unas como punticas, hay algunas personas que las confunden con los cactus, pero realmente son huernias. Estas huernias nos sirven mucho para los interiores, hay personas que las usan para los exteriores, cuando las ponen a los exteriores ellas toman un color como rojizo, como morado, no significa que se vayan a morir, pero son mucho más apropiadas para los interiores. Yo la recomiendo mucho, yo la uso mucho en mi apartamento y la tengo hacia la ventana. Esta planta tiene unas flores muy lindas y hay mucha variedad de huernias. En el día de hoy traigo esta que le llaman ojo del dragón y esta otra que aún no florece, pero también es muy linda. Son muy apropiadas para las oficinas o casas, siempre y cuando les dé una fuente de luz como resolana, donde ella pueda estar un poco iluminada, pero no tanta luz, porque si no ella empieza a detener su crecimiento, si la acostumbramos al sol directo o a la semisombra. Un dato a tener en cuenta con estas huernias es que si ustedes las van a colocar al lado de una ventana, tienen que ponerle una protección a la ventana, ya sea una malla o una polisombra, porque de lo contrario nuestra huernia se nos va a quemar. Otro dato importante también es regarla por la raíz, que sea su riego por absorción, porque esta planta tiene una particularidad que si la regamos por encima de sus hojas se empieza a llenar de un hongo, así como esta. Y en muchas ocasiones cada bracito de estas se ponen amarillos, entonces cuando se ponen amarillos los tenemos que extraer de raíz para que este hongo no se siga propagando, entonces ya saben, un dato muy curioso. Nuestra cuarta suculenta es esta aloe juvena, esta aloe juvena se caracteriza por sus hojas en forma de lancita, tiene unos dientecitos, a veces las personas las confunden con los cactus por estas espinitas, pero realmente es una aloe. Esta planta es muy fácil de mantener, también la recomiendo para los interiores, es una planta que no es muy esclavizante, ni con su riego, ni con su abono, ni con nada de eso, es una planta muy fácil de tener en casa. También les iba a compartir que esta planta cuando la llevamos al sol se pone de color café, entonces las personas se asustan, dicen, no mi aloe se me va a morir, no, resulta que si por algún accidente le dio mucho el sol, simplemente la llevan a la semisombra y ella empieza a tomar su tonalidad otra vez tal como ustedes la quieren, así de color verde. Otra cosa que les iba a decir es que hay que tener en cuenta que cuando la rieguen no le rieguen sus hojas, porque acá en esta parte de las hojitas se acumula el agua, entonces acá se nos empieza a llenar de hongos y empezamos a tener problemas de pudricio. También les iba a decir que cuando la vayamos a cambiar de sitio no lo hagamos de forma brusca. Recuerden que esta planta es de semisombra, si le hacen cambios bruscos entonces ella va a tender a quemarse muy rápido y estas quemaduras en muchas ocasiones son quemaduras irrevisibles. Nuestra quinta suculenta es esta jabortia atenuata. En mi país, Colombia, le llamamos cebrita. ¿Por qué la llamamos así? Por su forma, estas rayitas que son muy parecidas a la cebra. Esta cebrita se caracteriza porque tiene unas hojitas fuertes, duras y en forma de lanza. Esta planta es muy apropiada para tenerla interiores, no requiere de mayor cuidado, ella simplemente hay que regarla muy poco y tenemos cuidado de no regarla acá por encima porque también ella tiende a tener problemas de pudricio. La regamos por absorción. Esta suculenta la pide mucho para decorar oficinas o salas, por lo llamativo de sus colores y su forma, dándole una decoración espectacular a estos lugares y además les da mucha tranquilidad a estos espacios. Y la sexta es esta linda suculenta que la conocemos aquí en mi país, Colombia, como el senencio rosario. ¿Por qué le llamamos senencio rosario? Por la particularidad de sus hojas que son en forma de bolita. Este senencio rosario es una planta muy linda y muy apropiada para los interiores. Esta suculenta no requiere de muchos cuidados. Es una suculenta de fácil mantenimiento y la podemos tener en lugares donde nos llegue solamente la resolana o nos llegue un poquito de sopa. Si la vamos a colocar por su forma de pronto como planta colgante al lado de una ventana, le debemos poner una protección a la ventana, ya sea con una malla o polisombra. Porque si no, estas bolitas, que son sus hojitas, se nos van a poner de un color marrón y posteriormente se nos van a morir. Entonces, cuando tengamos nuestra plantica en interiores, vamos a buscar un lugar donde la podamos acomodar siempre y cuando no sea al sol directo, sino que le llegue de forma filtrada, o sea semisombra. A esta planta también la podemos regar solamente el sustrato, por la parte de acá o por la parte de abajo. Porque esta planta tiene una particularidad, que como estas bolitas son sus hojitas, se empieza a llenar de cochinilla. Entonces, a eso le vamos a tener problemas. También requiere de una buena ventilación para que no se vayan a propagar los hongos. Esta plantica tiende a propagarse un hongo, que es como una cochinilla pegajosa. Entonces, ahí vamos a tener cuidado de darle una buena ventilación. Bueno amigos, si quieren la segunda parte de esta sección, que se llama Suculentas en Casa, no olviden suscribirse y dejármelo en los comentarios. Gracias por ayudarnos a crecer.